Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Qué gustazo que anden por acá, que se estén dando chance de revisar el canal en este off-season. Y pues bueno, como siempre hay noticias, ¿no? Bueno, antes de pasar con las noticias, pero hay que aclarar algunas cosillas que pasaron con este canal esta semana. Como ustedes saben, y como todos lo estamos viviendo, pues ya las cosas empiezan a normalizar. Ya cada vez se empieza a regresar todo un poco más a la normalidad. Y con esto regresan nuestras actividades cotidianas. Y por cuestiones de trabajo, en la semana tuve que salir de viaje. Y pues bueno, traté de hacer todo lo posible para subir el canal, el programa del jueves. La verdad es que casi no dormí, pero lo terminé subiendo miércoles. Y luego me di cuenta, alguien por ahí me comentó, lo estás subiendo miércoles, dije, ah, caray, sí es miércoles. Ya no sabía yo ni en qué día estaba. Y ya luego lo reprogramé para jueves. Y pues creo que ahí se creó toda una confusión. Pero bueno, para los que no lo vieron o para los que se lo perdieron, ahí está en la galería, en la revisión de la visión sur de la conferencia americana con los titanes, los tejanos, que fue el que me faltó, los Colts y los jaguares, que son los cuatro equipos que vamos a enfrentar en esta temporada. Y bueno, ahí está el análisis de todos estos equipos. La verdad es que muy ad hoc, sobre todo por el tema de los titanes, que pues bueno, se vino más información. También hablando de eso, ustedes se dieron cuenta, no hubo simulación este fin de semana. Y la verdad que sí la hice. Esta vez sí, no fue que no la hiciera yo. Sí la hice. Pero pues algo pasó ahí con YouTube. Y me lo dejó pendiente. Me dejó subir el video. Lo intenté ahí algunas veces y me lo dejó pendiente. Y no es choro. Aquí les voy a dejar la imagen de mi aplicación de YouTube Studio. Y ahí les voy a dejar para que no crean que es choro. No, precisamente lo hice contra los titanes, ¿no? Pues debido a esto que, en primer lugar, no lo habían pedido por ahí, ¿no? Que jugara contra los titanes. Y sí me parecía un juego como bien entretenido. Luego se da esta noticia del señor Julio Jones, precisamente hoy domingo. No, porque tampoco lo hice el sábado. La verdad es que llegué corriendo. Ha sido, les digo, una semana muy ajetreada. Pero lo hice el domingo. Dije, ah, pues miren, aprovecho que se dio esta noticia de Julio Jones. Y vamos a enfrentar a los titanes. A ver qué tal vienen. Imaginarnos cómo podría ser contra el señor Julio Jones. Y lo hice. Y está bien bueno. Pero YouTube no me lo dejó subir. Voy a ver si me deja subirlo. Y pues ahí se los dejo. Ya sea en continuación con este video. ¿No? Al cual acabando este video empieza el gameplay. O se los subo aparte. Ahí, chequenlos. Ahí los voy a subir. Voy a intentar a ver qué pasó ahí con YouTube. No sé por qué no me lo dejó subir. Pero bueno. Aclarados estos puntos, ¿no? Que tuvo este canal esta semana. Este. Pues bueno. Ahora sí pasamos a las noticias. Y lo que deriva precisamente de este tema, ¿no? De los titanes de Tennessee. Que, pues ya. Se acabó por fin todo el hype del señor Julio Jones. Y la verdad es que. ¿Cómo les explico? No es que me dé gusto que no llegue a San Francisco. Tendría que decirlo yo muy tonto. Para no haber querido que Julio Jones jugara con los 49. La verdad es que. Hubiera sido un treat o un arma. Realmente. Híjole. Pues digo. Imaginarme. Ya lo habíamos platicado. Imaginarnos esta ofensiva de los Niners. Con todo el arsenal que tiene. Más Julio Jones. Hubiera sido una total y completa locura. Claro que me hubiera gustado. Claro que sí dije. Pues bueno. Ni modo, ¿no? Se nos fue. Pero la verdad es que. Por otro lado. Yo sí fui de los que. Se nos comentaba. Sentía que. Además de que no. Veía muy viable. Que lo hiciera San Francisco. Porque creo que. También en ese aspecto. La directiva de San Francisco. No se ha caracterizado por. Por hacer este tipo de contrataciones. Tan bombas. No me refiero a jugadores. Tan, tan. Así. Tan importantes. En el caso de Julio Jones. Perdón. Sí, a lo mejor en ese momento. Sherman. Por el nombre que es Sherman. Default. Pues que venía ahí. De jugar. En un buen equipo de Kansas. Pero yo creo que la contratación bomba. Para mí. De este offseason. Ha sido. Alex Mack. La verdad es que yo creo que. Estamos. Nos pusimos a voltear mucho. A ver como el centro. ¿No? Como el receptor. Porque pues bueno. Es una posición espectacular. Es una posición que. Que sabemos lo que es Julio Jones. Y los puntos que genera. Pero. A mí me parece que Alex Mack. Fue la contratación de este offseason. Para los Niners. Porque creo que le va a aportar. Un montón. Un montón. A la línea ofensiva. De los cuarentenares. Y eso. Va a generar. Que Jimmy G se sienta más tranquilo. Ray Lance. El que llega a estar. Y esto va a generar resultados. Tanto en el ataque terrestre. Como en el ataque aéreo. Son los héroes anónimos. Ya lo hemos hablado. La línea ofensiva. ¿No? Es gente que no se ve mucho. Que no tiene mucho foco. Pero. Inclusive. Si a mí me hubieran dicho. Escoge Julio Jones. O Alex Mack. Yo hubiera escogido Alex Mack. Todo el tiempo. ¿No? Me parece que con eso estamos bien. Además Julio Jones. Decía que quería alguien. Que. Que pudiera tirar pases. De 60 a 70 yardas. Tal vez. Stray Lance. Lo puede hacer. Pero. No sabemos que Jimmy Garoppolo. No es. No se caracteriza. Precisamente. Por. 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 Por tener un brazo. Muy potente. Un cañonero. Y no muy preciso. En pases largos. También por eso. Ahora lo veía complicado. Y que creo que. Que San Francisco está siguiendo un camino muy. Ya tienen un plan. Ya tienen un plan trazado. Y creo que ellos ya saben hacia dónde van. Y parte de esto es. Pues es construir. ¿No? Construir con gente nueva. Sí. Tiene algunos veteranos. Pero es construir con draft. Porque para mí. Las grandes dinastías. Los grandes equipos. En la historia del fútbol americano. De la NFL. Se han construido con draft. Con gente joven. Una dinastía. Se construye a través de los años. No es ganar un Super Bowl. ¿No? Es ganar tres o cuatro. Y se va construyendo con gente nueva. 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 Sobre todo barata. En un principio. Después empezar a mover piezas. Y seguir trayendo talento. Y la verdad es que San Francisco. Ya está bastante. 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 ¿Cómo decirlo? Para que no suene mal. Bastante ya. Metido en problemas. En cuestión de draft. ¿No? Ya se empeñó mucho por Trey Lance. Y haber soltado una segunda. Que soltó Titan. Es más. Me parece ¿No? Le dije una cuarta. Algo así. Un pensatorio. Una cuarta de 2024. Es seguirte descapitalizando. En cuestión de draft. Y yo creo que San Francisco. Lo está haciendo bien. ¿Cómo va? El draft. Es. Es. Tiene que ser la base. De cualquier organización. Que quiere construir. Un proyecto duradero. Y. Como les digo. Pues no es que me dé gusto. Que no llegara Julu Jones. Pero sí creo. Que fue la mejor decisión. Que pudo tomar la directiva. El proyecto está bien. Creo que vamos bien. Como se están haciendo las cosas. Al final Julu Jones. Pues tal vez sí. Nos hubiera ayudado. A ganar juegos. ¿No? Tal vez sí. Hubiera sido un arma. Como en su momento. Lo fue Randy Moss. ¿No? Que nos podía haber dado. Cierta profundidad. En la posición. Pero tampoco es como que ya. Con Julu Jones. Éramos campeones. ¿No? Yo creo que el equipo. Como está así. Puede ser campeón. Afortunadamente. No llegó a un rival. ¿No? Que por ahí le estaban haciendo títulos. Sean un Seahawks. Tampoco creo que. Que Julu Jones. Les resolviera todos sus problemas. Pero bueno. Solamente lo vamos a enfrentar. Por ahí de la semana. Que es. 12 me parece. O 16. Algo así. No. 16 son tejanos. La semana 13. Me parece que son los dos titanes. Entonces. Bueno. Va a ser un agarro. Bien fuerte. Yo la verdad. Sí creo que es de los que podemos perder. Por el desgaste que ya se va a tener. Porque los titanes están fuertes. En una muy buena línea. Muy muy buena línea ofensiva. Tannehill es un coverback. Que de repente. Va a seguir en las cosas. El mejor ataque terrestre de 2020. Derrick Henry. AJ Brown. ¿No? Ya. AJ Brown ya es. Ya es alguien de quien preocuparse. Y ahora le pones a Julu Jones. Entonces. Ese equipo va a ser bien duro. Al menos ofensivamente. Para detenerlo. Este. Que aparte. AJ Brown dice que le va. Había ya declarado. Que si llegaba Julu Jones. Le iba a dar su número. Veremos si sí lo cumple. Yo creo que sí. Va a pesar el nombre de Julu. Jones en los titanes. Y a ver qué número agarra ahora AJ Brown. La defensa. Pues bueno. Ya analizaremos eso. Bueno. Pero vean el programa del jueves. Que subí. La semana pasada. Les digo. Están buenos estos análisis. No es porque yo los haga. Ahora sí que no es porque yo les diga. Pero veanlos. Ya los que he hecho. ¿No? Fue. El oeste de la nacional. El norte de la nacional. El sur de la americana. Y ahora. Esta semana. Pues nos toca revisar. A los equipos. Que nos toca enfrentar. De acuerdo a la posición. En la que quedamos. La temporada pasada. De las demás conferencias. De las demás divisiones. De la nacional. Y algún. Equipo extra. ¿No? Por estas. Por esta temporada. Que se. Que se extiende. Esta semana. Acaba este análisis. Repásense. Los otros tres. Véanse. El de esta semana. Y ya van a tener un panorama. Según. Un servidor. Canal 49. Más amplio. De que es contra lo que nos vamos a topar. Para esta temporada. 2021. De la NFL. Pero bueno. Por fin se acabó. Y hasta aquí. Ya dejamos el tema. Julio Jones. Que para mí. Desde el principio. Pues igual. Como les dije. Era puro hype. ¿No? Es todas estas noticias. Intentan crear mucha expectativa. Y la verdad. Que sí la crean. Pero bueno. Julio Jones. En los titanes. Semana 13. Ese me parece va a estar bueno. Ese agarrón. Sobre todo. Porque hay que ver. Cómo están nuestros esquineros. Para enfrentar a estos dos monstruos. De Tennessee. Otras noticias. Weston Richburg. Ya por fin. Ya habíamos hablado. De que ya estaba en eso. Que Shanahan. Ya había dicho. Que posiblemente. Se iba a retirar. Ya. Que era muy seguro. Y ya. Por fin. Weston Richburg. Anuncia su retiro. Lo cual es un movimiento lógico. Ante la llegada de Alex Mack. Por ahí está todavía. Me parece Ben Garland. No sé si ya lo firmaron o no. O si tenía contrato. Ya he hablado mucho de esto. Mucha. Demasiada información. Pero me parece que por ahí está Garland. Todavía. Entonces. Pues Weston Richburg. Ya dice adiós. Eso nos libera dinero. ¿No? La verdad es que. Económica y financieramente. Nos da más espacio. Para poder manuevar en 2022. Que van a ser 208 millones de dólares. De topes salariales. Lo que está hablando la NFL. Y todo este espacio que se está haciendo. Creo que San Francisco. El próximo año. Va a poder nutrir el equipo. Ya tiene una base solidaria. Creo que lo va a poder nutrir. De agencia libre. Algunos. No alocarse. Tampoco es la fórmula. Pero va a haber dinero para esto. Y para nuevos contratos. Seguimos esperando el contrato de Fred Warner. Yo espero que. Ya no tarde. No porque piense que se vaya a ir. Pero sí creo que estaría chido. Que ya. El señor ya tenga su contratito. Para que todos nos sientamos. Más seguros con el equipo. ¿No? Otras noticias. Bueno. Daniel Helm. Me parece que fue. Una alacerrada de los cuarentenas. Pues ya. Lo pusieron en Wave. Y los Wavers. Y pues ya. Adiós. ¿No? Difícilmente creo que va a regresar. Este. Creo que el cuerpo de alacerrada. Ya está muy nutrido. Además llega este señor. ¿Cómo se llama? Ya veamos a lo de él. Es Nicole. Nicole Pruitt. Nicole Pruitt. Que viene precisamente de los titanes. Supongo yo que. Pues también ahí. Tratará de darle profundidad. Al cuerpo de alas cerradas. De los cuarentenas. Todos sabemos que George Kittle. Pues es el titular indiscutible. Pero será bueno ver. Si hay algún otro más. Que pueda levantar la mano. Sobre todo para. Otras funciones. Para bloqueos. Para darle descanso a Kittle. No sé si Ross Doody va a dejarse. ¿No? Porque creo que todos. Estos van a pelear. En lugar de Ross Doody. Que me parece que es el type. En número 2. De los Niners. En este momento. Pero bueno. Llega este. Ya confirmado. A los Niners. Vamos a ver. Yo creo que va a competir. Por una oportunidad. Y si no. Al menos equipos especiales. Llega otro receptor. Andy Jones. Que estuvo con los dones de Detroit. Y también por ahí pasó en Miami. Pues la verdad es que. Creo que San Francisco todavía. Sigue. Buscando algo ahí. En los receptores. ¿No? Digo. Julio Jones está muy lejos del radar. De los Niners. O no. Mucho. Pero sí. Estaba complicado. Pero sigue buscando receptores. Este Andy Jones. Pues no. La verdad es que no tiene mucho currículum. Y yo creo que. Pues nada más va a venir a. A pasearse un rato en San Francisco. Y seguramente. Lo hubiéramos cortado antes del 53 final. Como suelen ser este tipo de contrataciones. ¿No? Eh. ¿Qué más? Ah. También. Ya se cortó a Josh Johnson. Este morenazo coreba. Que llegó el año pasado. Que todos. En algún momento. Estamos esperando a ver si Shanahan lo metía. A ver si Shanahan hacía algo. Yo. Yo. Mire. Tengo una teoría con esto de Josh Johnson. Y el año pasado. En algún momento toqué esto. No sé si alguno de ustedes lo recuerde. Bueno. Es toda esta situación de Nick Weebles. ¿No? Que nos estaba echando a perder nuestras pocas esperanzas. Y todo. CJ Bedard que hacía lo que podía. Y toda la polémica de Inmigarópolo. Y la incógnita que iba a ser el mariscal de campo. Entonces. De repente. Se trajo a Josh Johnson. Y todos decíamos. Pues. ¿No? Un coreback con otras características. Un coreback movible. Un coreback que puede hacer daño con las piernas. Eh. Pues vamos a ver. Yo creo. Yo tengo la teoría. ¿No? Salvo lo que ustedes puedan pensar. Pero también por ahí. Yo leí alguna vez. En una página especializada. De los Niners. Ya ven que yo. Me gusta ahí andar de metiche. Navegando y leyendo. Eh. A insiders. Gente de opinión. Y en algún momento. Shanahan decía que quería ver. Qué podía hacer su ofensiva con un coreback. Con las características de Josh Johnson. Yo creo que Shanahan. No traía a Josh Johnson para que fuera su coreback. Lo trajo. Para probar esa parte. Para probar ese tipo de coreback. En un sistema como el de él. Y yo creo que algo le gustó. De lo que sucedió ahí. Yo creo que Josh Johnson. Yo creo que Josh Johnson tuvo que ver. En la elección de Trey Lance. Yo creo que Josh Johnson tuvo que ver. En que Shanahan y compañía. Voltearan a ver. A ese tipo de corebacks. Yo creo que algo vieron en prácticas. Yo creo que algo vieron en video. Y yo creo que Shanahan se dio cuenta. Cómo podía potencializar su ofensiva. Con un coreback. De este estilo. Obviamente pues mejor. Es lo que se supone que va a ser Trey Lance. Pero creo que ahora que ya está cimentado. Que Trey Lance será el coreback del futuro de San Francisco. Pues Josh Johnson ya. Ahora sí que ya sirvió para lo que tenía que servir. Y ya le dijeron adiós. Y ni modo. Ya fue despedido Josh Johnson. Yo creo que su carrera ya no va a tener mucho futuro. La verdad. Ya fueron muchos años de circular por muchos equipos. Y ni modo. Pero si él. Si Josh Johnson fue. Quien le dio la idea a Shanahan. De él por este tipo de corebacks. Y resulta. Bendito sea Josh Johnson. Pero si no resulta. Va a ser. Híjole. Creo que sí. Va a ser un error haberlo traído. Porque entonces le cruzó los cables a Shanahan. Ya ve. Eso ya lo veremos en un futuro. Yo sé que muchos. El tema de Ray Lance también causa mucha controversia. Yo sé que muchos creen que sí. Va a ser el futuro. Otros creen que no. Pero bueno. Ya lo veremos en su momento. La cosa es que Josh Johnson se fue. Y yo tengo esa teoría. No sé ustedes qué piensen. A lo mejor son mis loqueras. A lo mejor es que no he dormido. Porque la verdad casi no he dormido. Pero bueno. Aquí estamos. ¿Qué más? Delaney Walker. ¿Se acuerdan de esta ala cerrada? ¿No? De aquella camada del Super Bowl. Híjole. Esta camadota de Samarazco. Que no solo era. Era el. Que estaba atrás. De Vernon Davis. Y de repente cuando se jugaba con doble a la cerrada. Era buenísimo. ¿No? La verdad es que tenía muy buenas manos. Corría muy buenas rutas. Era un gran bloqueador. Estuvo con los titanes. Y la verdad es que los ayudó mucho. Ya está muy veterano. Estamos hablando de 2012. Hace casi 10 años. Delaney Walker. Ese delaney Walker que conocimos. Ya está muy veterano. Pero también creo que le va a venir a meter mucha competencia al cuerpo de alas cerradas. Si es que se queda. ¿Por qué? No. No. No lo han firmado. O sea. Se habló que viajó a San Francisco. O viajó a Santa Clara. Iba a hacer ahí unos workouts con el equipo. Y no se sabe si se puede hacer que se quede en el equipo. ¿No? Con los cuarentenales. Después de este Pruitt y Walker que estuvieron jugando juntos. Podría ser que alguno de ellos juntos puedan funcionar. No lo sé. Yo si Delaney Walker tuviera unos 8 años menos. ¿Qué sería? Yo nunca entendí por qué lo dejaron ir. La verdad es que en algunas cosas me parecía mucho mejor. Incluso que Vernon Davis a mí. Pero bueno. Fue de esos jugadores que. De todo el relajo que hizo Trent Valky. ¿No? Pero bueno. Estuvo en trabajos con los Niners. Veremos si les llenó el ojo. O si. Pues nada más fue de pasadita. Y por último. Noticia. Así que sonó. Pues lo de Ronald Blair. ¿No? Que ya se fue. Al final. Pues no. Ya no regresó a San Francisco. Lo cual. Pues sí. No me duele. Pero sí me hubiera gustado que estuviera en San Francisco. A mí me gustaba. Creo que era un buen hombre de rotación. Sí. Sus lesiones. Sí. Lo que quieran. Pero era bueno. Y. Pues se va a reunir con Robert Saleh. Allá en Nueva York con los Jets. Firmó con los Jets. Pues Ronald Blair. Pues ya. No será Niner. Estará con los Jets de Nueva York. Y con su antiguo coordinador defensivo. Ahora head coach. Robert Saleh. Eso es. A reserva de lo que. Alguna otra noticia. Que esté en este momento. Circulando por las redes. O que se haya oficializado. Es lo que se ha sabido. Esta semana. En torno a los 49 de San Francisco. No muchos movimientos. O algunos que se están registrando. Veremos cómo llegamos al 53 final. Yo ya más o menos empiezo a prospectar este roster. La verdad es que no quiero. No me quiero adelantar. ¿No? No siempre hay sorpresas. Me gusta hablar como de las cosas que sí están sucediendo. Y no me gusta mucho especular. A veces. No. Me quiero esperar a que ya esté el roster final. Para poder revisar. A los jugadores que van a defender el rojo y dorado este 2021. Ahorita hay como 90. Y la verdad es que. Qué flojera ponerme a hablar de todos estos jugadores. No tiene como mucho sentido. Yo creo que hay que esperar a que todos. A que se aterrice bien este tema. Pero son los momentos que se siguen hablando. Y que siguen sucediendo. En la organización. Este. Ah. Y por último. Ahí estuvo este. A de Shanahan. En unas competencias ahí de carros. A las que no sé. Cual fue la que ganó el Checo. Que por cierto. Felicidades al Checo Pérez. Que ganó una carrera. La verdad es que yo no sé mucho de automovilismo. Este. Miren. Y sonó un carro. Yo creo que era el Checo Pérez. Ja ja. Este. Yo no sé mucho de automovilismo. Me gusta verlo de repente. Me gusta ver el NASCAR. Me gusta ver la Fórmula 1. No entiendo mucho. No sé mucho. Pero. Pero sí sé que tenemos un mexicano. Ahí. Y que la verdad. Es un orgullo. Saber. Que ganó. Es un orgullo nacional. Tener a alguien así. Que de repente pone. Tan en alto el nombre de nuestro país. ¿No? Este. Pero bueno. Hasta aquí. Estas noticias. De los Niners. De los Niners esta semana. Como les digo. Siguen sucediendo cositas. Unas que otras. Yo digo que van a seguir sucediendo. Todavía tenemos pendiente el tema Warner. El tema Sherman. Este. Bosa. Que no sabemos todavía. Ya en qué momento va a aparecer en los entrenamientos. Lo de Ford. Hay muchas cositas todavía en el tintero. Que se van a seguir sabiendo. Conforme avancen los días. Pero bueno. Ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iVoox. Y en Spotify. Ahí les dejo los links. Para que lo puedan escuchar. El contenido del canal cuarentena. Como les digo. Esta semana. Que pasó. Fue una locura. Y aún así. Ahí estuvo el canal cuarentena. Veanlo. Si no lo han visto. De verdad. Ahí está en la galería. Si no les llegó la notificación. Seguramente fue porque yo hice todo un relajo. Ahí. Que subí. Bajé. Y luego volví a subir. Y no sé qué. Yo no sé si por eso. Tal vez ya no me dejó también subir. Mi gameplay YouTube. Algo. Algo pasó. Pero voy a intentarlo subir. También para que lo vean. No sé si en este momento. Que aparezca. Este podcast. Ya esté. La simulación. Despuésito del podcast. A lo mejor hoy mismo. Ya más en la nochecita. Le subo la simulación. Para que. Para que la puedan ver. Ahí los que todavía. Tengan chancecito de verla. La verdad. Se puso bien bueno. Este de Titanes. Híjole. Me gustó mucho jugar con ellos. No. No me esperaba. Este equipo. Está bueno. Están buenos los Titanes. Y con Julio Jones. Pues para qué les digo. Las redes sociales. No se olviden de seguirlas. Como Canal Cuarentena No Oficial. En Facebook. En Twitter. Y en Instagram. Estoy como Canal Cuarentena No Oficial. Ahí podemos platicar. De repente también me escriben al Gmail. Y ahí les contesto. Por cierto. Apenas me escribieron también para. Me siguen dando las condolencias. Por lo que ya muchos de ustedes saben. ¿No? De mi padre. Lo cual les agradezco de muchísimo. De todo corazón. Además. Son detalles bien bonitos. Que. No lo hayan conocido. Y me conozcan a mí. Me conozcan a mí solamente por esto. Y tengan esa. Esos bonitos detalles. Para conmigo. Y para mi familia. La verdad. Se los agradezco de todo corazón. A todos y cada uno de ustedes. Pero bueno. Hasta aquí la dejamos. Ya vamos. Ya les recuerdo. Que para los 5 mil suscriptores. Voy a hacer algo. Estamos a menos de 100. Y para cuando llegue a los 5 mil suscriptores. Algo. Algo. Algo les voy a regalar. Por ahí será una sorpresa. Tampoco se emocionen. ¿No? Este. La patria anda pobre. Pero algo. Haré el esfuerzo para regalarles. Este. A todos los que han estado por aquí. Siguiendo el canal. O no a todos. Pero a algunos. Haré alguna dinámica. Alguna cosa por ahí. Para. Para algunos felices ganadores. Regalarles algo conmemorativo del canal. Pero bueno. Esténse bien pendientes. Porque ya estamos muy cerca de los 5 mil. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Go Niners.